Ok, ya sabes qué hacer, ok. Voy a comenzar a trabajar con una nueva empresa y vamos a estar platicando sobre unos proyectos nuevos que nos pueden hacer millonarias, de a tiro. Tú tienes que hacer, me están diciendo que... A tu papá ya le está cayendo la saliva al cáncer. ¿Cuál es la razón? Que yo quiero que me califiquen. Tú hazte como pobrecita, ok. ¿Qué tal? Aquí me presento, mi nombre es Itati López. Aquí estoy con mi mamá, Silvia López. Este, por el video que hacemos es porque quiero decirle la razón que me quiero ganar los 10 millones de dólares. Este, yo siento que es algo que ayudaría mucho a mi familia, en particular a mi mamá. Ella tiene un defecto donde lo tiene muy chicloso y ya está saliendo hasta... No te rías, no te rías, no te puedes reír, ok. Lo tiene muy chicloso y ya le está saliendo como babita. Entonces queremos... No te puedes reír, mamá. Así como que te duele, ok. Ok. Entonces queremos encontrar la manera de encontrar estudios porque a ella hemos encontrado que aire ya le sale. Cuando tiene que ir, le sale. Y yo siento que... Me está ardiendo. ¿Qué tienes, mamá? Me arde abajo. No. Quiero que me ayuden para compartir este video porque ella lo chicloso no se la ha quitado y yo siento como... Ya se me pegó en la silla. Ya se me pegó. Allá en la calle ya hasta le dicen Spider-Man por cuando se sienten en los restaurantes porque se pega en las sillas. No, no me van a dejar entrar, cabrona. No, quítate la chingada. Quítate para allá. Vamos a terminar. No, no, no.